Yo vine creciendo y me formé Cual mi herenación Distinta a la de ayer Soy continuidad de mi niñez Que siga del sudor De los brazos que amé Soy como quisiera ser Pero tratando de ser yo Ni menos mal Pero en verdad Ni menos bien Ha sido fácil Tener una opinión Que haga valer Mi vocación Mi libertad Para escoger Amo sin ver lo que en el futuro Tenga que acontecer Tengo el sentir más puro florecer Amo sin temor Amo sin temor Al gordo Que haya pared Tengo fidelidad A mi modo de ser Yo solo tengo la razón De quien quisiera ser Mejor que lo que ayer Yo pongo en tu mano el corazón Con toda mi virtud Mi egoísmo también Sufre conmigo el error Que cometeré Cosa también lo que temí Se ha de lograr Sin pretender Sube conmigo el total El escalón Que botaré para llegar A ese lugar Que un día soñé Amo sin ver lo que en el futuro Tenga que acontecer Tengo el sentir más puro florecer Amo sin temor alguno Que le prometé Fidelidad A mi modo de ser Amo sin ver lo que en el futuro